La presidenta ejecutiva de Limas, Jorleni León, hizo una valoración positiva del programa que entregó una ayuda económica a las familias en condición extrema de pobreza. No se retiró un total de 6 mil millones de colones y tendrán que ser devueltos al superávit de la institución. Estamos entonces incorporando esos 6 mil millones que nos quedaron al superávit del año anterior en un presupuesto extraordinario este año, siguiendo todo el procedimiento y esperamos que en marzo más o menos vamos a poder disponer de esos recursos luego de que la Contraloría haga las aprobaciones respectivas. También se está valorando la posibilidad de entregar esta nueva ayuda, ya que el costo de la vida sigue alto. Nosotros estamos tratando de llevar los servicios que brinda Limas a niveles donde todo se pueda hacer a través de tecnologías, teléfonos o computadoras para evitar que las personas tengan que recurrir en gastos de pasajes, en comida, este tipo de cosas. Y por supuesto que seguimos buscando recursos para ver si es posible que este año, 2023, logremos dar nuevamente un subsidio por inflación como el emitido el año anterior. Las personas creen que es importante el apoyo que pueda dar el gobierno en estos momentos. Genial que eso, pues que recibamos ayuda del gobierno siempre y cuando esas ayudas sean a familias que verdaderamente lo necesiten, no como en otros momentos que pues hay gente que se aprovecha de la situación. Me parece muy bien que el gobierno ayude a la gente que lo necesita, a la gente humilde y a los trabajadores que necesitamos superarnos en este país que es Costa Rica. Siempre que ha habido todos los presidentes nos han ayudado mucho. El tema seguirá siendo analizado por las autoridades del Consejo de Gobierno.